No es para tanto, Miguelito es que es muy milindis, el pobre. Nos ha salido la intrepicidad con los años se le va quedando un poco... Buenas tardes por la mañana. Buenos días. Bienvenidos a nuestro Hotel Rosa. Qué maravilla de hotel, yo me quiero quedar aquí para siempre a vivir. Esto es como si se les hubiese caído un chicle de fresa por todas partes. No, no, no. No, no, no. Es súper bonito. Es una cadena de hoteles que están por aquí, por Indonesia. Tienen varios. Van a abrir en Bangkok también. ¿Ah, sí? Van a abrir. Pues lo vimos en las Jili. En las Jili estaba completísimo porque encima en las Jili, claro, ahí en primera línea de playita con sus puffs rosas y demás, estaba completo, yo lo miré y hubiese pagado... 3.000 euros. La cadena se llama Pink, este es Pink Private Balangán Tiene otro en Uluwatu Tiene otro en Uluwatu, tiene otro en La Gili Tienen varios sitios Está un poquito apartado de la playa, así en el alto Una zona un poco caótica Sí, porque yo creo que es una zona de construcción Es una carretera donde están las villas Esta zona de aquí hay unas casas y unas villas súper chulas, o sea que si buscáis villas por aquí podéis encontrar bastantes Y yo creo que lo que están haciendo es construir Entonces está todo un poco camino de cabras Pero bueno, ya hemos encontrado una solución para no ir por donde nos trajo el garab Bueno, vamos a acercarnos a esta zona de Bali, esta zona es muy conocida por las playas ociferas que tiene A la zona de Bali, a la zona de Uluwatu Esta zona de Bali, porque Bali es toda la isla entera, todo Desde Lobina hasta Uluwatu Todo es Bali Bueno, pues esta zona de Bali es la zona surfera aquí donde están las playas con olitas grandes y también se ha convertido esto en zona de moderneo Anoche salimos a cenar y eso parecía Estábamos, la Rubia y yo estábamos entre dos puntos ¿Tarifa para mí? E Ibiza, no Ibiza para ti, tarifa para mí Era una mezcla así Ahora no te vengas aquí a cogerte Pero mola, es el moderneo molón este que mola Lo que pasa es que luego hay unos garitos chulísimos unos sitios para cenar A ver, no es caro O sea, porque Estuvimos cenando en un sitio súper chulo y cenamos por 8 euros O sea, que no es tampoco Dicen que es la zona más cara de Bali pero, o sea, con respecto a los precios en Europa pues sigue siendo barato Y nada, aquí lo que hay son unas playas chulísimas También hay uno de los templos más importantes de Bali que es el templo de Uluwatu Quizá no sé si sea el de los más importantes pero si es el de los más conocidos por donde está porque está justo en el bolsito de un acantilado y es uno de los sitios que hay que ir sí o sí y si vienes a Bali a ver la puesta de sol ¡Qué vuelcas! Estaría bueno que volcase con esto Bueno, pues este es nuestro vehículo nuestro medio de transporte aquí en Uluwatu es una Honda Vario 160 no chuta una mierda pero nos lleva y nos trae que esto nos ha costado al día 100.000 más 50.000 de recargo por traerlo aquí es que estamos un poquito apartados así que 250.000 dos días sale a 8 euros así al día una cosa así si estéis en las zonas más bajas ese recargo nos lo van a cobrar y va a salir por unos 6 eurillos más o menos Es que aquí todo es una aventura estaría a la lavandería ¿verdad Miguelito? ¿Llegas a la lavandería? Sí, llega aquí a la lavandería un niño jugando a la Play ¿Y pasa de nosotros? Y nos ignoran Nos vamos como hemos venido con la ropa sucia Nos ha dicho una señora no hay nadie y le he dicho ahora y me ha dicho ni ahora y no sé si luego Así ha sido su respuesta Vamos a ponerle el casco a la rubia Estamos más perdidos que un poco de una bañera Pero estamos todos iguales aquí no para de gente dar vueltas con Google Maps Estamos buscando la playa de Dreamland que va a ser nuestra primera playa en Uluvatu y nos hemos metido de una zona de medio lujo medio abandonado Campo de Golf Es una cosa muy extraña que no estamos muy bien donde estamos Hay unos resorts que yo luego a la vuelta no descarto meterme no tenéis que venir a sacarme una carta de guionesia A rescatarla Meterse uno de los abandonados no penséis que vaya a pagar aquí 500 pavos la noche Yo no, yo no Yo con mi hotel de 60 y tantos estoy súper feliz, Rosa que nada es eso esto es como una zona de súper lujo hay sitios de lujo lujísimo y luego sitios de urbes de abandono abandonísimo Entonces, no sé es un poco raro porque claro esa mezcla así queda un poco extraña pero bueno vamos a intentar Vamos a buscar la playa Nos ha dicho un local que sí que podríamos ir andando Yo estoy viendo en mi querido Google Maps que al lado de la playa aquí hay un sitio que pone Dreamland Beach Parking y si alguien ha sido capaz de bajar hasta ahí nosotros no vamos a ir menos Ya verás porque esto es la ruta de los matados O sea si hay alguien ¿Qué es? ¿Un matado? Eso somos nosotros Pero vamos a ser un matado de muertos Mira, la gente vuelve O sea que creo que el camino es erróneo ¿Vamos a ver si? Bueno, hemos conseguido llegar hasta la misma playa con nuestra Honda Vario La playa cuesta 10.000 el acceso por persona Lo tienen cogido casi todo el Beach Club este Banana Bow Y esta es Playa Susfera de hecho hay bandera roja te ponen prohibido el baño Solo veo uno ahí que se está medio ahogando y no lo voy a ir a rescatar No, no tengo el cuerpo para rescate eso ahí Hemos llegado ya a una de las famosas playas para hacer surf no hay mucha gente la verdad se ve solo un grupito por aquí y otro por allí más grande están volando un dron Esta se llama Dreamland y lo que estamos viendo es que la marea sube horrores porque hemos llegado y está más o menos por allí y ya nos está llegando aquí a la mitad o sea que nos queda en esta playa calculo de 10 a 15 minutos porque no hay mucha gente porque no hay mucha gente Bueno, Luguato es muy bonita pero mirad también lo que tenemos aquí aquí el camino de la basura parece que no pasa muy a menudo y luego tienen un rollo que es este que los Beach Club ocupan toda la playa entonces llegas y sí, son playas súper bonitas y tienes que ir a la derecha a la izquierda porque si no todas estas zonas pues las tienen cogidos los clubes estos de playa y la verdad que a mí este rollo tanto es que ya no me muero aquí en Bali en Uluwatu vamos me dice la rubia que diga Uluwatu sí, es que dices Uluwatu es que yo creo que se pronuncia Uluwatu pero bueno da igual que la cosa es que aquí si miráis hay dos playas que se llaman Padang Padang hay una que es la que los turistas le han llamado Padang Padang y otra es la que los locales le llaman Padang Padang la de los locales es esta la que estamos bajando que se llama Thomas Beach y por lo que he estado leyendo en esta playa sí te puedes bañar no tiene tanto tanto leaje como otras aquí no hay surferos lo único que hay escaleras de la muerte aquí en esta zona de Bali no estamos viendo tanta cultura hinduista balinesa como eso sobre todo en Ubud que yo el otro día leía en un blog que decía es que la zona de Ubud es la zona de los Illuminatis pues sí debe ser donde se ha ido todo el mundo el del yoga el del tal a mí es la que más me ha gustado de aquí de la zona pero bueno se puede seguir viviendo algún templo no tantos se ven estos que si los veis están cerrados y eso es porque son templos de las familias cada familia tiene un templo y ahí es donde hacen sus cuentas ya nos hemos instalado en esta playa tan local tan bonita tiene un problema que monos aparte de las escaleras de la muerte yo le temo más a los monos esta es la que os ha dicho Miguelito que es Padang Padang para los lugareños de aquí para los autóctonos y aquí no hay beach club aquí lo que hay son señoras con sus tumbonas que te empiezan a decir Chambet Chambet 100 así que si queréis no sé si será una o dos aquí podéis estar todo el día y con las tumbonas de las señoras hay también algún guarún alguna tienda para comprar algo o sea que aquí se puede pasar el día se ve gente local y la verdad es que es súper bonita tras una intensa jornada de playa hemos estado no sé hora y media es que nosotros no somos muy de playa hemos salido ya del mundo del mundo occidental y nos hemos venido a ver una cosa muy tradicional vale yo ayer estuve investigando cosas locales porque a nosotros nos gusta integrarnos somos travelers no tourists entonces nos gusta integrarnos y vi que aquí era muy tradicional un mercado de pescado que pone que no es apto para todos los turistas porque huele a pescado o sea las críticas eran en Google es que olía a pescado no sé si te parece va a oler a lavanda o a macarrones un tomate vale entonces lo típico aquí es darte una vueltecita por los puestos que son los puestos de los propios pescadores aparte está la playa llena de los barcos y no sé si se va a apreciar ahora no porque tenemos un árbol bueno luego nos damos una vuelta por ahí los enseñamos y entonces ellos llegan lo dejan aquí y tú pasas compras lo que quieras y en los guaruns que están ahí a la vuelta que tienen unas brasas de carbón te lo cocinan súper barato esto llegamos a es la lonja la lonja sí entonces está lleno de locales hemos visto muy poquito occidental muy poco muy poco vamos a darnos una vueltecilla no sé si comeremos pero por lo menos vamos a verlo que esto mola bueno pues Miguelito se retira no entra dice que huele mucho a pescado a ver yo creo que huele más en la entrada que por aquí pues un puesto de pescado lo único que tenéis que tener cuidado es en el suelo hay un mogollón de agua de no pisarla y aquí hay de todo pues peces estos son gambas super peces es que aquí hay mucha gente no sé qué tipos de peces son rosadas de esas o algo así y aquí ya lo han quitado creo que están hasta las 6 de la tarde que no se puede que no se puede venir a cenar no es para tanto mi rodito es que es muy milindis el pobre nos ha salido la intrepicidad con los años se le va quedando un poco ha dicho ay que yo estos olores no los aguanto no es ser intrepido que yo los olores los llevo mal si es un poco así eso revuelve yo creo que más local que esto estamos a 20 minutos de las playas úrferas donde todo mola donde el mundo gister bueno ya no es una gister a ver que es una hora donde todo mola donde puedes estar de chill y estamos aquí super local todos los barquitos que veis aquí que van llegando son los barquitos que vienen de pescar o sea acabamos de ver un atún gigante lo sacan lo llevan aquí a los puestos de la playa del mercado te lo venden por kilos te vas a jugar un y te lo puedes comer o te lo llevas a casa aquí dejaré la moto te cuesta 2.000 que es el precio bueno 2.000 y 5.000 en algún sitio nos han cobrado 2.000 es como el precio oficial del parking se lo cobran a todo el mundo hay unos chavales con un chaleco verde te cobran 2.000 y nada y la hemos podido liar otra vez Miguelito casi se jogorcia y luego nos habíamos dejado la bolsa esta que llevo yo aquí millones de cosas en la moto hemos vuelto y ahí estaba tal cual eso te pasa en Madrid y cuando vuelves no hay ni ruedas estos de aquí vamos a girarnos un poquito son los guaruns donde tú compras el pescado y justo a la vuelta aquí tenéis las grasitas os lo hacen a la brasa lo que compréis la gente compra un mogollón de langostas bogavantes yo ayer estuve viendo hay unos bogavantes que un bogavante está en torno a los 12-15 euros está súper bien de precio no sé qué tal se escuchará esto porque me tienen que buscar un soporte para el micro un poquito especial esto está sin cabeza a ver los pelos del pecho no me los voy a poner en el micrófono así que decidió ponérmelo como una persona normal no, estoy en la playa aquí se ha bien visto comer sin camiseta hay muchos estamos en una playa no sabemos ni cómo se llama Mogalla me parece está a continuación del este de pescado de la lonja de pescado es digamos la misma playa pero hacia uno de los extremos y hemos venido a comer en un sitio que se llama White Sun lo hemos encontrado así como un poquito por casualidad mira está justo delante del mar tiene así tumbonas también por si os queréis tumbar ahí y bueno hemos pedido para comer lo de la rubia no tiene nombre oye que a mí me gusta el fish and chips que yo cuando vivía en Inglaterra comía fish and chips y era una persona muy feliz y lo he visto en la carta y me apetecía ponía tradicional fish and chips pero estamos en Indonesia no estás en Brick Lane bueno pero que le ponía venía la comida de Indonesia y ponía tradicional fish and chips yo no he comido fish and chips en mi vida pues está buenísimo es capitán pescanova yo me he pedido ay se me ha olvidado un nasi goren de quesarros frito con marisco me lo he pedido y hemos pedido media docena de gambas a la plancha que media docena de gambas a la plancha cuesta unos 3 euros y medio si tan barato 60.000 pues guay 3 euros y medio yo voy a hacer un resumen de lo que llevamos en Uluwate cantando ¿vale? no es vida de rico pero se pasa bien rico me falta el abandurria las cosas que tú te has aguantado en esta vida oye que Camilo es bien y tú la has llevado y es majo que a ver no ha sido la mejor comida de indonesia pero la verdad esta no donde está que es sitio bastante turístico porque aquí locales no hay aquí somos todos de indonesia para afuera y a ver estaba bien no ha sido lo mejor pero estaba bien lo mismo estaba bastante rico las gambas estaban súper buenas las gambas estaban tremendas eso sí ahí sí que no hay queja ninguna y aparte que nos hemos pedido dos platos nosotros para compartir las dos bebidas y nos hemos gastado a lo loco a lo loco han sido 12 euros o sea si afinamos lo mismo han sido 12,10 y la verdad es que a ver esto claro tú esto te lo llevas a un sitio más normal comillas comillas que estás aquí delante de la playa y esto te han clavado mínimo 50 euritos sí así que nada aquí podéis hacer excentricidades locas como estas como iros a comer a un sitio de playas y mirar mucho los precios porque tampoco aunque esta dicen que es la zona más cara tampoco es esto a ver aquí se ve el resuelto súper tocho al lado hemos visto hoteles muy 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 guapos y muchas villas sobre todo muchas villas pero a mí esta zona la verdad es que me está gustando yo mucha gente con la que hemos coincidido a lo largo de este viaje nos está diciendo que se habían dejado los últimos días en Uruguato y yo creo para relax yo creo que es una buena opción porque las playas tenéis de todo desde si queréis sentaros y ver como ascensur porque luego te enganchas te quedas ahí mirando de la coge no la coge se cae tenemos que ir a una playa gorda tenemos que ir a una de las gordas pero bueno las que hemos visto esta mañana bien son bonitas esta está súper bien para tu bañito mientras estás a un baño es de arena y tal el resto si por lo que sea venís con niños esta playa para niños está súper bien y luego tiene una cosa que está muy bien que tienen clases de surf que hay tendereces aquí que te acercas y te prestan te alquilan el equipo y te dan las clases es la que yo creo que esta playa para pasar así el día está bastante buena ahora el plan el plan va a ser hoteler un poco un poco de piste sobre estación rosa y luego ya nos cambiamos y no vamos a ver la puesta del sol creo que al templo de un locuatu a uno de los la cantina vamos a ver A ver, ¿cómo te me estás poniendo el salón? Espera, que me estoy decorando, ¿eh? Uno se lo pone así. Esto es para venir a ver la atardeciera del templo Uluwatu que estamos flipando. Hay más gente que la guerra. Esto nos lo han prestado, de momento. Nadie nos ha dicho nada. Ahora tenemos que ir a sacar el ticket allí. Hemos venido un poco justos, ¿eh? Te digo. Después de sacar el ticket hay que pasar control de acceso. El ticket vale 50.000 por persona. O van a dar solo un ticket por el número de personas que... que vienen. A ver si lo lees. Thank you. Y... Hay que sumarle el parking, que son 1.000 en moto. Eso, si venís con la moto cuesta 1.000 rupias más. O sea, dos personas, 101.000. Eso es. ¿No? Sí, 101.000. Y nada, aquí aparte de visitar el templo, lo que dicen es que se puede ver unos de los atardeces más bonitos de Bali. ¿Del mundo mundial? Así que vamos a verlo. El salón te lo prestan, ¿eh? Aquí no hay que pagar nada ni nada. O sea, te lo prestan, te lo pones tú. No te hacen ahí la flor, como nos han hecho en otros sitios. Y aquí pone las normas que si estás menstruando no puedes entrar en él. Así que ya sabéis. Y luego hay otra cosa. Aquí se hace una danza. Es una danza con fuego, eso. Eso vale 150.000. Pero por lo que la rubia está investigando, hay sitios donde lo puedes ver de forma gratuita. No sé si es gratuita o haciendo una donación o algo. Es en las playas. ¿Hay una playa? No sé si es en la de Balangán, creo que se llama. Bueno, una de ellas se suele hacer. Entonces, como vamos a ver aquí la tercera, mañana probaremos a ver si encontramos ver la danza. Porque dicen que aunque es turístico, pero que mola un montón porque es tradicional ahí con fuego, que es muy chula. Uy, estoy viendo un cartel que pone. Vámonos. No, dron. Oh, que nos lo habíamos traído. Pero ¿sabes por qué? Porque yo quería, si lo vemos desde un punto un poquito alrededor, volarle desde fuera. Claro, es que los templos están, lo que nos dijeron es que tienes que tener cuidado, no sobrevolar nunca los templos. Vale, pues el templo está ahí arriba, aquí el acantilado, ahí el sol, aquí vuestra rubia favorita y ahí arriba es donde está la grada para la gente que va a ver el espectáculo de la danza. De momento no sepa tanto, lo que pasa es que aquí en Bali hay una cosa. No, en Gili 1, no, Gili 2, no, Gili 1, según tampoco su humedad, Gili 1, Luba 2, 0. Es espectacular, en Giliet, es espectacular. Pero aquí en Bali hay una historia que cuando se va el sol es cuando empieza el espectáculo chulo, cuando empieza a anochecer, que se empieza a poner todo naranja. Vamos a darle una segunda oportunidad de momento, así un poco fake. Pero bueno, que en la caída del sol no sepa tanto. No, porque había una nube también, pero bueno. Ah, que se hubiese ido a la nube. ¿Aceptamos barco? Que no lo hubiesen quitado. Hombre, yo prefiero estar aquí que no ahora mismo en la Gran Vía, viendo el edificio del Suez y iluminarse, que lo he visto 750 veces. Pero tampoco es un mal sitio. El otro día, en la excursión del barco, cambié a Miguelito por otro chico de Madrid, que no vi. ¿Por qué? A mí me cambió una chica. Claro, y me dijo, te doy a mi novio, que luego te lo dejo en Madrid y no me enteré. Y ahora, Miguelito, ha ligado muy bollón. Con otro youtuber. Que, bueno, a lo que vamos, que la cosa que se está poniendo seria, aquí el asunto, porque, mirad, huele mucho a fuego, ¿eh? Él hace el sol, el colorido, que está empezando. ¿Tiene rubia? Sí, aquí es eso. Cuando se vaya el sol, es cuando empieza lo bonito. Hay que esperar un poquito, no sabemos por qué, si es por el reflejo, o porque estamos cerca del Ecuador, o no sé, a saber. Pero empieza a ponerse otra vez como clarito, que parece que va a amanecer, y empieza lo de los colores chules. Pues nos acaba de decir aquí el señor del altavoz, que hay un señor con megáfono. Que lo siente mucho. Que lo siente mucho, que hoy no ha sido el atletario más bonito que se ve desde el templo de Lugate, que hoy podemos venir mañana a las seis para volver a verlo. Quiere pagar otro 10.000. ¿10.000? ¿10.000? ¿Cuánto es? 100.000. 100.000, eso. 100.000. 100.000 más 1.000 de la moto, un 101.000. 101.000. Cositos. Pues no sé, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo estaba pensando en coger comida de kawaii, porque como nuestro hotel es tan mega precioso, es que estar allí metía todo el rato. Pero es muy pronto, es las 7 de la tarde, así que no sé. ¿Vamos a dar una vuelta por algún sitio? Venga, pues múchalo. Muchacha. Y por cierto, si queréis venir a ver la danza esta, no sé cómo se llama, mirad la cola que hay para el siguiente turno, es todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Yo no estoy en la cola, ¿eh? No, no, no. Acabamos de llegar, de ver la puesta de sol y esas cosas, de dar una vueltecita. También hemos parado en el súper porque vamos a cenar aquí. La rubia está con la panza un poco recuelta y hemos dicho, cena en el hogar. Y al abrir la puerta, he dicho, uy, está la luz encendida. Sí, y nos hemos ido con solazo. Y sospechas. Alguien se ha colado en nuestra habitación. ¿Han entrado? Sí, han entrado. Mirad. Han entrado y nos han dejado aquí. El pijama doblado porque es que en este hotel hay pijama de chico y pijama de chica. El de chica es así, con una camisa así larga y el de chico es un pantaloncito súper chulo. Y luego han dejado en la cama una mascarilla facial y esta cajita que hay un par de galletitas. Y una notita. Y la notita que hay dice que tienes un regalo en el minibar. Voy a investigar a ver qué hay. Esta gente es genial. Yo creo que el regalo es esto. Y la notita que hay. ¡Suscríbete!